Se llevó a cabo el partido de exhibición de la competencia del Open Internacional Incluyente que se presentó en la cancha de baloncesto de la unidad deportiva Miguel Alemba Valdés, el cual estuvieron presentes el equipo proveniente de Costa Rica, en el cual su coach Max Viales Padilla comentó que su principal objetivo es llegar a las semifinales, aunque sabe que a nivel de México es de los más fuertes a nivel internacional. Las expectativas es, bueno, traemos un objetivo primordial que es pasar a semifinales, vamos a enfocarnos primero en la parte de semifinales, clasificando en la primera ronda, pero sí traemos una expectativa bastante importante porque el baloncesto mexicano es uno de los baloncestos más fuertes en toda la región, en baloncesto en Silla Ruedas, entonces venimos a jugar contra los mejores y las expectativas de nosotros es jugar contra los mejores. Por su parte, Quene González, jugador de Costa Rica, comentó que es su segunda participación en este equipo y se encuentra concentrado y agradecido con todo el apoyo, comentó que la adaptación en esto ha sido fundamental por el buen desempeño de los jugadores. Quene González tuvo participación por los Estados Unidos y por Europa, lo cual es de los jugadores que se tiene mucha confianza en que no será la primera vez que pisen estas tierras mexicanas, ya que están en planes de fortalecer la selección de su país. Mi carrera profesional empezó ya hace bastante tiempo en España, he pasado por varios equipos en Europa, en Italia, en Francia, en Estados Unidos también, y pues a nivel de club sí he obtenido varios reconocimientos y varios logros, pero a nivel de selección no nos quedamos atrás, estamos tratando de fortalecer la selección nacional y que vayamos incrementando para volver de nuevo a México en algún momento, ¿verdad? El equipo de Costa Rica cuenta con Yoshi Gutiérrez, única mujer en el equipo. Para ella ha sido una buena oportunidad ya que demuestra el poder femenino es alto. Yoshi invitó a que más mujeres se unan a estos torneos deportivos. Ella sabe que el nivel de deporte nos debe impedir que más mujeres sigan el paso de ella. Estoy muy feliz, la verdad muy feliz porque cuesta mucho que ahora en lo que es en básquetes, en silla de ruedas, encuentren mujeres y que mujeres se animen a jugar y la verdad me siento muy contenta con el equipo y con ellos de que me dejen participar. Es que si hay mujeres que participen y que lo hagan, no, esto no es un deporte solo para hombres, de verdad, si hay mujeres y así como mis compañeros, yo sé que hay otros lugares donde las van a recibir muy bien y donde se van a sentir muy cómodas, se van a sentir muy bien con este deporte. La verdad es que hagan y no tengan miedo. Para Expresa TV, Nico Lemus.